¡Suscríbete! No creo que pueda quejarse de nada Ya ves qué sorpresa Yo creo que además del árbitro Alguien más va a tener unas palabras con él Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo Se insiste en seguir por ese camino Yo si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad Perrán Torres Pues no va a poder irse de su par ¡Gerard Moreno! Juega hacia la banda Y eso va a parar justo al medio ¡Despeja sin contemplaciones! Valde ¡Balón templado! ¡Ahí está para recuperarla! ¡Sergi Cardona! ¡Vení! ¡Sergi Cardona! ¡La juega en largo! ¡Recupera el balón! ¡Evitando que el equipo rime! ¡El árbitro pita! ¡Supongo que falta! ¡Sergi Cardona! Parejo La controla Gerard Moreno Qué entrada más fea Falta clara Ha sacado la mano poderosísima Juegan esa pelota en corto Raúl Albiol Decide jugarla atrás Sergi Cardona Prueba, el tiro Y aparece para despejarla La pelota salió y es saque lateral Sergi Cardona Un envío profundo Que busca el segundo palo La juega atrás Se metió en un callejón sin salida Aparece para Ale